Bueno, gracias por estar aquí y central poder tener unos momentos para poder pensar. Hoy será un programa que de la columna de Karina hablaremos contigo, que estás trayendo este tema de la justicia climática y después viajaremos a Cuba con entrevistas que hicimos ahí hablando de lo que sucede también concretamente al día de hoy. Pero a ver, en principio, Denise, como para poder avanzar y situar a todos en un mismo espacio, si tuvieses que resumir qué es la justicia climática, ¿qué nos dirías? Bueno, esto es bastante importante porque justamente Karina lo viene de decir en esta pequeña nota, que tiene que ver cómo los impactos del cambio climático afectan de manera desigual y son inequitativos en las personas más vulnerables, sobre todo las mujeres y los cuerpos feminizados también. Vemos de esta manera que estas poblaciones no solamente van a sufrir de las afectaciones más en sus cuerpos, sino que también muchas veces son forzadas a participar en planes de mitigación que en vez de prevenir el daño, refuerzan con las cadenas de consumo y de extractivismo las afectaciones en sus territorios. Entonces, hay una doble forma de desigualdad, tanto la desigualdad, si se quiere, económica, pero también una desigualdad a la hora de buscar las soluciones donde recargan a las poblaciones con que tienen que buscar unas soluciones efectivas cuando los mayores daños se concentran en empresas transnacionales que hacen una contaminación del efecto del gas de carbono bastante considerable y un daño bastante grande. A nivel de nuestra América, Denise, entiendo que la diversidad inclusive del daño que está generando los temas medioambientales, de contaminación y de brutalidad expansionista de los sectores industriales, pero ¿cómo medirías hoy el nivel de gravedad que tiene el cambio climático en nuestra América? No, pues esto ya hay demasiados informes. Es decir, tenemos una ciencia, digamos, cuantificable que ha medido los impactos cada vez más negativos. El último informe del panel intergubernamental de cambio climático hablaba de que un grado de calentamiento global a nivel de todo el planeta ya se ha dado, pero que esto se va a conseguir y profundizar a lo largo de los años donde los polos, el polo norte y el polo sur. El día de ayer salió un reportaje que en el polo norte ya todo el hielo en la época de verano del polo se va a derretir por completo. Estamos viendo que los icebergs, que todo lo que quedaba de hielo va a haber ya etapas, momentos del año donde se va a derretir por el nivel de calentamiento y de esta manera estamos perdiendo cada vez capacidad de que el planeta se regule y que esa regulación sea un balance que permita la vida, que permita la vida en todas sus formas, porque esto lo que hace es que impacta todo el ecosistema, la vida, sobre todo obviamente el ser humano, pero también la vida de múltiples especies, por lo cual se habla de que estamos en una época de extinción masiva, de una extinción de especies masivas por el impacto también en otras especies que se están destruyendo, están desapareciendo. Denise, siempre la gran duda ahí con respecto a esto es, por un lado, concientizar, sobre todo en el trabajo brutal que hacen las noticias falsas de plantear que no existe, que el cambio climático no es tal, pero la gran duda entonces, entendiendo la magnitud y la verdad que tiene, ¿pero estamos a tiempo hoy de hacer algo o ya pasó el tiempo de poner reversa y cambiar las condiciones para evitar la catástrofe? No, yo creo que digamos siempre vamos a estar a tiempo porque también hay que entender que esto no es un determinismo, o sea, no estamos determinados a la extinción o hacer de la vida una vida de destrucción o de muerte, sino que tenemos una capacidad de regeneración, de recuperación y el ecosistema mismo nos lo dice, nos lo enseña. Muchas veces es el ser humano el que por su capacidad de acumulación o su necesidad de egoísmo, termina extendiendo los límites del equilibrio, pero la naturaleza tiene unas maneras impresionantes de regenerar vida, inclusive en medio de destrucción. Aquí las ciencias sociales han aportado con investigaciones donde te permiten entrelazar que dentro de aspectos, lugares tóxicos, lugares donde ha habido guerras, donde ha habido guerras nucleares, bombas nucleares, que se ha contaminado absolutamente todo el suelo, renace la vida, inclusive puede ser las plantas, los hongos, y esta vida que renace es la esperanza que también tenemos si es que logramos como seres humanos efectivamente ponernos de acuerdo por un lado y por otro lado hacer cosas, la acción y el gobierno, la gobernabilidad, cómo somos capaces de buscar unas formas de mecanismos políticos y sociales que nos permitan tener unas acciones que sean unas acciones encaminadas a la justicia climática y no más mercado verde. También quisiera mencionar que hay unas soluciones que se enfocan mucho en lo que es el capitalismo verde, un capitalismo verde que es que pone a la naturaleza un valor monetario, de esta manera los carbonos, todo lo que vendría a ser el impacto de carbono lo cuantifica y te lo vende y de esta manera es un mercado de carbono y ellos creen que teniendo un mercado de carbono, la gente aparentemente las fuerzas del mercado van a hacer que se regule por sí mismo, una autorregulación de la contaminación. Lo que hemos visto es que cada vez más las empresas tienen capacidad de compra con el crédito y financiarizan la naturaleza, compran los famosos bonos de carbono, compran bonos de agua también porque ya el agua está en la bolsa de valores y es una mercancía y de esta manera lo que están haciendo están comprando bonos y agua que ya ni siquiera existe en el planeta porque como ya estamos endeudados hasta con la misma naturaleza, entonces no es factible un mercado de carbono, no es factible un mercado verde como solución al cambio climático, tenemos que empezar a plantear unas soluciones que lo que hagan es que afecten estos mecanismos de poder y de ganancia y redistribuyan también estas riquezas y redistribuyan también los daños de unas formas mucho más equitativas. Denise, en el camino de esto tú hablaste, bueno, de esta necesidad de la toma de conciencia de los pueblos, entiendo que también la necesidad, y tú lo nombraste al pasar, de políticas públicas concretas que regulen esto, pero hemos visto que no necesariamente los cambios de gobierno implica el cambio de poder, posiblemente los poderes siguen estando en los mismos lugares y los sectores concentrados del extractivismo a nivel internacional parecen ser un poder casi intocable, inclusive en gobiernos de distinto signo político. ¿Por dónde encuentras el camino para esa encrucijada bastante brutal? Sí, ahí como grupo de trabajo de ecologías políticas del sur a Vyayala estamos convencidas y convencidos que hay que escuchar a las poblaciones, a los pueblos campesinos, rurales, a los pueblos afrodescendientes, a los pueblos originarios de este continente que por mecanismos participativos locales y de autonomía están defendiendo los territorios de todas estas diferentes formas de expropiación y de despojo. En ese sentido sí quisiera nombrar que ha sido fundamental el apoyo de la beca de cambio climático, ambiente y buen vivir que nos ha permitido a la Universidad Pontificia Bolivariana y al grupo de territorio de investigación acceder a una beca para acompañar a por lo menos tres movimientos sociales del Caribe. El primero es la colmena cimarrona de la isla de Vieques del archipiélago de Puerto Rico. Es una isla que ha sido militarizada por el gobierno de Estados Unidos. Es una isla que en esa militarización se contaminó sus playas, sus costas, su territorio donde una colectiva de mujeres está regenerando vida con la agroecología. Esa es una respuesta concreta en un territorio de tóxico de muerte donde las mujeres están organizando y han generado toda una agroecología trayendo también a las abejas, por eso se llama la colmena cimarrona. Las abejas también están en esa interspecie unidas en la alianza con las mujeres boricuas de la isla de Vieques resistiendo en el territorio. Pero también tenemos la organización negra fraternal hondureña, la OFRANE, que es del pueblo Garífuna. El pueblo Garífuna es un pueblo que trasciende las fronteras del Estado-Nación y tiene poblaciones en lo que ahora se llama Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua y varias islas alrededor de lo que es el Caribe. El pueblo Garífuna, al habitar las costas, están de primera mano siendo afectados con el calentamiento global porque cada vez más los mares, al deshielo de todos los polos, el mar se está obviamente acrecentando los niveles del mar y está afectando las zonas costeras. De ahí vemos que el pueblo Garífuna está haciendo unas estrategias de defensa territorial. Es bien interesante ver cómo están regenerando los manglares. Todos los manglares que han sido deforestados en las costas, que es un ecosistema importantísimo porque lo que hace es que va a prevenir que entre las olas del mar y afecten a muchas más poblaciones, es como una especie de barrera natural. Los manglares que han sido deforestados, los garífunas están haciendo toda una estrategia de reforestación de manglares, de los ecosistemas, también de los cocos, de todo lo que son los coqueros, el árbol de coco. Y a la misma vez están viendo que es importante fortalecer su territorio en lo que es soberanía alimentaria, soberanía hídrica y soberanía energética. Que ellos no dependan de un canal, de un servicio de electricidad, de petróleo, de un servicio de electricidad, de gas, que tengan cada vez más otras alternativas de generación de electricidad y de energía. Y a la misma vez del agua también, cómo ellos pueden fortalecer sus propios mecanismos de acueducto comunitario en sus lugares de territorios. Ahí son dos ejemplos concretos que cuando tú me decías qué pasa con los gobiernos, yo creo que los gobiernos deberían escuchar con más atención todos los ejemplos concretos en los territorios de comunidades, de organizaciones, de mujeres, de hombres y mujeres, de niños que están haciendo estrategias justamente incluyentes, de acción climática incluyente. Entonces, efectivamente, yo creo que esta investigación nos está dando luces y este encuentro lo que tuvo de objetivo es invitar a todos estos movimientos y comunidades. El foco del encuentro es escucharlas, escucharles porque tienen, tienen pistas, tienen que decirnos ejemplos no solamente de conocimientos, sino de prácticas concretas donde podamos tener una supervivencia en este planeta mucho más digna, más sustentable, acorde con el equilibrio ecosistémico y que nos permitan una vida digna. Entonces, creo yo que ahí yo diría que hay un aporte importante en este encuentro donde vamos a hacer un manifiesto también, un pronunciamiento de las más de 15 organizaciones y movimientos sociales que nos acompañan. En Colombia van a estar Tierrap, va a estar el movimiento en defensa del agua y el territorio Movete, el Cinturón Occidental Ambiental, la Colectiva Internacional de Ecologías Feministas, va a estar también con nosotros Casa Pueblo de Puerto Rico, también de Puerto Rico Las Malcriá, que es una colectiva de feminismos de agricultura, también tenemos la Red Comunitaria del Agua, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, etc. Es decir, una cantidad de organizaciones que están construyendo ya ahorita, si se quieren, acciones de mitigación, de conservación, de preservación, de defensa del territorio frente a esta situación, pero no lo pueden hacer solos, porque no importa todo lo que haga una organización por reforestar, por preservar, si del otro lado tenemos a las empresas de combustibles fósiles destruyendo a gran escala el territorio. Entonces, efectivamente necesitamos también que escuchen tanto la empresa privada y también los gobiernos, porque los gobiernos tienen un papel de democracia participativa y tenemos herramientas como el Acuerdo de Escazú y otras legislativas para poder crear políticas públicas en ese sentido. Acá estamos viendo justamente toda la información de la colectiva Cimarrona y algo importante que va a destacar es el papel de la mujer. Si ustedes ven, por ejemplo, acá las integrantes, la mayoría son mujeres afrodescendientes y marronas de las islas de Vieques y de Puerto Rico, que han decidido decir, nosotras ya no vamos a quedarnos sentadas esperando que el gobierno haga algo, menos el gobierno de Estados Unidos, porque es también una colonia estadounidense de esta isla, y han dicho, nosotras vamos a tomar la acción de crear un territorio de vida, que se reproduzca una vida para nuestros hijos, nuestras familias, para la sociedad, y de esta manera también lo que vamos a hacer es construir nuestras propias autonomías y propias soberanías de resistencia y de reexistencia. Denise, clarísimo, ahí estábamos viendo la web de la Colmena Cimarrona, también veíamos algunas imágenes, mientras que tú ibas hablando, del pueblo arífuna que recién nos comentabas, y de los manglares, la necesidad de reconstrucción de esos espacios, que me parece como central, lo que nos fuiste contando porque son ejemplos bien claros, y pensaba, ¿no? Qué oportunidad interesante en Colombia, digo, tiempo atrás hablábamos con la actual vicepresidenta, antes de que fuese Francia Márquez, antes de que fuese vicepresidenta de Colombia, de una militancia habiendo trabajado en la mina, siendo adolescente, embarazada, nueve meses dentro de la mina, para después transformarse en una lideresa también de lucha en contra del extractivismo y la minería. Qué gran posibilidad para pensar en ese ejemplo concreto que une movimiento social, pero también política pública, o podría unirlo. Así es, y eso ha sido fundamental porque Francia Márquez nos recuerda la potencia del movimiento ambiental de los territorios. Cuando hay una organización, los territorios también nos dan pauta, nos dan una guía hacia dónde deberíamos movernos en términos de la construcción de unas políticas públicas ambientales participativas. Hoy en día tenemos una oportunidad también en Colombia, a pesar de los obstáculos que puede haber en cualquier gobierno, y esto implica en este momento que abramos la universidad. Por eso también es este papel tan grande que tenemos yo ahora como docente, de abrir esta universidad a que vengan acá todos, todas estas defensoras y defensoras ambientales para que podamos visibilizar sus luchas, pero también aportar en términos políticos en esta construcción. La investigación tiene que ser una investigación que permita tener datos, tener evidencias, tener testimonios, tener unas narrativas concretas que nos permitan esta construcción colectiva de las políticas participativas. Y quisiera lanzar otro ejemplo, que es con el movimiento de laderas en Medellín, que es que vamos a tener una alianza grande, por eso el sábado 17 tenemos un recorrido con el movimiento de laderas de la Comuna 8 en los barrios El Faro y El Pacífico. Es un movimiento que lo que hace ha sido agrupar muchas personas migrantes desplazadas de Colombia que llegan a la ciudad de Medellín buscando una vida mejor, que crean sus pequeñas casas y cabañas en la zona de la periferia urbana y desde ahí están siendo víctimas también del cambio climático porque con las montañas cuando llueve demasiado trae deslizamientos, trae arroyos, destrucción y las casas de ellos hay muchas que han sido damnificados y han sido completamente abandonadas, zonas enteras donde la montaña se cae encima de ellas y de ellos. Este movimiento de laderas se ha organizado y lo que han dicho es no más políticas públicas que nos dejen a un lado, queremos políticas públicas incluyentes. El sábado pasado fueron al Consejo de la Alcaldía de Medellín con un plan concreto para que la Alcaldía de Medellín primeramente, por fin, de una vez por todas, tenga una política pública del cambio climático en la ciudad. Ahorita lo mencionaba Karina. ¿Qué está pasando en las ciudades? ¿Tenemos sequías o tenemos demasiada lluvia? ¿Pero qué están haciendo las alcaldías, los gobiernos locales para enfrentar ya toda esta transformación de los impactos del cambio climático? Muchos, nada. La misma Karina decía que en Uruguay, Montevideo, no hay claridad sobre estas políticas de abastecimiento de agua, de agua potable y de garantizar a la población el derecho humano al agua. Aquí también tenemos este problema grave, pero es con las inundaciones y esas inundaciones están causando estragos en todas las comunidades más vulnerables de la ciudad de Medellín y la alcaldía requiere tener unas políticas, pero que sean incluyentes. Eso me pareció clave y les invito a todos a buscar la página web del movimiento de heladeras y sus redes, porque ellos tienen unas propuestas concretas sobre la gestión comunitaria del riesgo. Cómo el riesgo debe ser gestionado también con la comunidad, no solamente con los expertos y con los funcionarios públicos, sino también la comunidad tiene herramientas y estrategias y prácticas de adaptación y de enfrentar los riesgos que son muy útiles y que pueden servir como en una híbrido, algo híbrido, público, público comunitario, un tipo de diálogo para poder enfrentar todos estos tipos de impactos. Denis pensaba, mientras que te escuchaba, en el viaje que tuvimos el año pasado con un grupo de Claxo, que estuvimos en Ciudad Bolívar en varias ocasiones, donde también es un espacio que recibe toneladas de basura del resto de Bogotá, que pone gran parte de la fuerza de trabajo de la gente que trabaja en el centro y en el norte, yendo desde el sur, y que a su vez, en muchos casos viven en situaciones muy precarias, en heladeras de una montaña, que a su vez tiene extractivismo porque parte de la arena sale de ese lugar para las construcciones, pero también tiene zona rural, ¿no? Digo, cómo en ese sentido Colombia tiene varios ejemplos bastante claros en el marco de lo medioambiental y cómo las comunidades se apropian de esas luchas de manera muy potente. Pensaba, ¿no? Digo, en términos también de mujeres muy importantes en las luchas medioambientales. Digo, Berta Cáceres, ¿no? Asesinada en el marco de la brutalidad y su lucha medioambiental también. Sí. Y acá yo quisiera recordar a las mujeres caribeñas. Tenemos un ejemplo importantísimo con Miriam Miranda, la coordinadora de la OFRANE del pueblo Garífuna. Yo tuve la posibilidad con esta beca de CLACSO de hacer el primer encuentro caribeño en el mes de marzo de este año en la isla de Roatán, particularmente en Huagaira. Huagaira es el pueblo Garífuna en la isla de Roatán que está asediado por todas las grandes turismos, empresas de resort, industria hotelera. Y conocimos ahí a Miriam Miranda. Miriam Miranda ha sido amiga de toda la vida. Fue amiga de Berta. Fue increíble conocerla porque el pueblo Garífuna es hermano del pueblo Lenca. El pueblo Lenca, el pueblo indígena originario de donde viene Berta Cáceres, hicieron un gran trabajo con el pueblo Garífuna de resistencia y de territorio, de recuperación territorial. Y recuerdo un ejemplo concreto que quisiera aquí compartirles, que es que una vez a Miriam la han intentado secuestrar y la han intentado también asesinar por su papel, su papel de mujer defensora, que también debemos hablar, que hay un riesgo muy grande de los defensores ambientales, de que por su defensa del bosque, de los mares, hayan grupos que los asesinen. Efectivamente, Miriam en un momento fue secuestrada cuando ella estaba en Vallecito, un territorio recuperado en Honduras, y Berta Cáceres se enteró de ese secuestro. Y Berta Cáceres vive en un lugar muy alejado, como unas 10 horas de donde estaba Vallecito. Y Berta Cáceres inmediatamente salió en un bus, en dos buses enteros del pueblo Lenca al Vallecito, para ayudar a recuperar a la amiga de toda la vida, Miriam. Y ese tipo de alianzas entre pueblos hermanos y hermanas, me parece que hay que visibilizarlas más, porque son muchas personas, muchas, muchos pueblos que están completamente comprometidos con esta defensa y esta lucha, y esas alianzas son las que permiten recuperar la vida. De no es fácil, y nadie habla y nadie menciona lo que cuesta, el trabajo que cuesta mantener la vida, recuperarla, y el trabajo que cuesta defender y pararse frente a intereses económicos grandes y decir, debemos preservar un manglar que cortarlo para poder hacer una gran industria de resort del turismo. Denisse, clarísimo todo y tremendamente interesante. Has hecho una recorrida muy, pero muy valiosa. Volvemos a hacer la invitación entonces. Encuentro caribeño-latinoamericano por la justicia climática del 15 al 17 de junio en Medellín, Colombia. ¿De qué manera puede participar la gente? ¿Cómo se puede sumar? ¿Va a tener transmisión, grabación, aparte de la presencialidad? Sí, por favor, para que nos sigan también por redes sociales, ya tenemos información en la página de CLACSO, también en la Universidad Pontificia Bolivariana, y a través de nuestras redes, con el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica, se pueden sumar participando presencialmente. Quisiéramos que mucha gente viniera, porque también queremos que el contacto físico es fundamental y están invitadas para que vengan a la universidad. Es un evento abierto, gratuito, cualquiera puede venir, simplemente un registro que se deben registrar con su cédula, su número de identificación. Y aparte, vamos a intentar también una transmisión en vivo para que nos puedan acompañar desde otras latitudes y también a nivel internacional. Compartiremos también por nuestras redes el enlace para que nos puedan acompañar.